Estamos acostumbrados a oír que en determinada fecha, el mundo puede acabarse. Desde mucho tiempo atrás, las predicciones con respecto al fin del mundo siempre han estado presentes. Pero ahora, con una ciencia más avanzada, ¿será posible saber qué es exactamente lo que el futuro nos prepara? En esta ocasión, veremos aquellas determinadas fechas del futuro que pueden marcar al planeta y provocar una alerta mundial. Número 5. Año 2050. El futuro genera temor e incertidumbre entre mucha gente. El cambio climático, el crecimiento poblacional, el agotamiento de los recursos naturales, al parecer estará presente con más fuerza en el año 2050. La causa de esto posiblemente será la sobrepoblación, que al día de hoy es un problema que no para de crecer. Si a todo esto le sumamos el ascenso del nivel del mar, que para el año 2050 habrá causado inundaciones en las principales ciudades de todo el mundo, el medio siglo es una fecha a temer. Número 4. Año 2038. En enero de 2038, la mayoría de los ordenadores y dispositivos tecnológicos dejarán de funcionar por un fallo en sus sistemas operativos. El problema estriba en el sistema operativo de 32 bits, del que dispone la mayoría de dispositivos del mundo. El funcionamiento de este software es sencillo, ya que calcula la fecha a partir del 1 de enero de 1970 a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Sin embargo, este sistema tiene una capacidad para llegar al número 2.147.483.647, que caerá el 19 de enero del 2038. Pasado esta fecha, los sistemas no reconocerán más números, produciendo que los sistemas se confundan y dejen de funcionar. Superar esta situación crítica puede costar más de un trillón de dólares. Número 3. Año 2033. La erupción de los volcanes. En esta fecha, posiblemente los más grandes volcanes del mundo comenzarán a hacer erupción de manera simultánea, lo que ocasionará caos y cambios en la naturaleza de los países. Los terremotos que se provoquen modificarán la forma en que están constituidos los países en la actualidad. Estos cambios provocarán un cataclismo mundial que, en el peor de los casos, terminará con la humanidad. Número 2. Año 2025. Sabemos que en el año 2050, posiblemente los recursos del planeta se agoten. Pero en el caso del agua, esto sucederá mucho más antes. Según investigadores de Nestlé, conscientes del peligro que representa este problema para los intereses de la compañía, un tercio de la población mundial tendría problemas de escasez de agua antes de 2025. El problema radica en la dieta centrada en la carne, que está acabando con el agua potable, ya que para alimentar el ganado es necesario cultivar toneladas de maíz y soya, lo que a su vez requiere grandes cantidades del preciado líquido. Número 1. Año 2022. Según los científicos del Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa, la Tierra sufrirá los riesgos de una importante colisión con cuerpos celestes a partir del próximo 2022. La principal amenaza es un cometa llamado Enke, que volará muy cerca de nuestro planeta. Si los trayectos de sus fragmentos no cambian, es posible que una colisión pueda ser evitada. Sin embargo, si salimos vivos de esto, unos peligros similares se producirán en los años 2025, 2032 y 2039. Zona 0. 12 de octubre del 2017. Un asteroide bautizado como 2012-TC4, y que podría medir entre 12 y 40 metros de diámetro, pasará peligrosamente cerca de nuestro planeta el próximo 12 de octubre de 2017. Según las estimaciones de los expertos, el asteroide pasará a una distancia de entre 13.200 y 433.200 kilómetros de la Tierra. El asteroide forma parte de la lista de asteroides potencialmente peligrosos. En caso de llegar a impactar la Tierra, provocaría un impacto como el ya vivido en Chelyabinsk, el 15 de febrero de 2013, que provocó más de 1.000 personas heridas. A pesar de que estas fechas pueden representar eventos catastróficos para la humanidad, no son 100% exactas, y la posibilidad de que ocurran pueden ser de 1.000 en 1.000.000. ¡Gracias! ¡Gracias!